Campo, campo, porque ya llegaron los santiagueros auténticos, superases del canipaco, emprendedores de huancayo, para todos mis hermosos pueblos del canipaco. Para la familia musical, de primicia, producción internacional, Lucy, Annie, Evelyn, Catherine Flores, Yachua y May. Vamos recorriendo los pueblos de la zona del canipaco, Chongo Salto, Chirse, Llama Pusillón, Palmayo, Palaco, Rista Alegre, Pititayo y Santa Magdalena. Música 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 Para los niños, Cian, Cianina y Gabriel Baltazar. Música 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 Música